Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo V Derechos Laborales Artículo 81 Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. Gracias por ver el video.